Amigos radioescuchas de Frente al Poder, buenos días por su atención. En el día de hoy quiero recordarles que la compasión, la solidaridad, debe ser un objetivo en los momentos difíciles. Amigos, en el día de hoy quiero referirme a aquello que se le olvidó al presidente. En el día de ayer el presidente Danilo Medina tuvo una alocución al pueblo dominicano donde anunciaba varias medidas para contagiar el coronavirus. En esa alocución mencionó alguna medida económica y otra de carácter social. Pero se le olvidó un sector tan importante que atraviesa una situación difícil en estos momentos, el dominicano que vive en el interior. Ese que vive en Manhattan, ese que vive en el Bronx, el que vive en Italia, el que vive en España, el que vive en Puerto Rico, Aruba, Curacao, Panamá y todo el mundo. Ese que está pasando un momento difícil por esta situación del coronavirus. Eso también son dominicano. Eso que envían remesa a la República Dominicana cada día, hoy atraviesan por una situación difícil donde todas las naciones donde viven estos dominicanos están cerradas. Y ese dominicano que mandaba la remesa, tiene que estar pasando uno de los momentos más difíciles. Muchos se encuentran en la calle porque no pueden pagar su renta. Otros están pasando depresión. Y necesita el alivio y el mensaje de su presidente, que es el guía de la nación. Y esos hombres y mujeres no fueron mencionados en la alocución del presidente Medina. Ese hombre y mujer esperaba que el presidente intruyera a los consulados dominicanos en el exterior, en Nueva York, en España, en Italia, para que oriente a los dominicanos sobre la situación que están pasando. Tengo la dicha de tener varios familiares en Italia, donde me informan sobre la situación que están pasando. Los negocios cerrados, los negocios cerrados, toque de queda que no pueden salir de la casa, y otras medidas que han tomado el gobierno. Otros me informan desde España que en el aeropuerto se han quedado varados, inclusive un famoso artista reggaetonero que salió a España a una presentación y ahora tiene que esperar 30 días. Esa gente está desamparada y necesita la orientación de su presidente para que a través de los consulados se le den facilidades para su regreso o para su estadía en el país hasta que se arregle esta situación. No sé quién le hizo el discurso al presidente que obvió esta situación. Estos dominicanos tienen familia en la República Dominicana que no le están mandando los recursos porque no están produciendo. Esos dominicanos necesitan una respuesta. ¿Qué se puede hacer con los familiares que viven en la República Dominicana y que dependen de los recursos que le mandan? El gobierno necesita buscar una solución sea a través de préstamo con la banca solidaria para que esta gente pueda subsistir en la República Dominicana hasta que el dominicano pueda volver a trabajar. El gobierno tenía que anunciar medidas a través del consulado dominicano en Nueva York para que aquellos dominicanos que necesiten orientación puedan tenerla en el consulado. Pero todo eso estuvo ausente. Fue un discurso esperanzador, pero faltó mucha cosa. ¿Dónde está la solución para el motoconchista que vive día a día, que sale a trabajar en la mañana para ganarse su comida? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde puede ir a buscar la solidaridad del gobierno? ¿Dónde está la compasión con esa gente que trabaja día a día? ¿Qué va a hacer el plan social? Son muchas preguntas que se quedaron y que nadie se atreve a hacerlas porque la prensa no quiere entrar en contradicción con el gobierno, porque muchos están comprometidos. Y nosotros tenemos la obligación de preguntar, ¿qué pueden hacer los ayuntamientos para mendigar esta situación, el programa de limpieza, para que esto no se siga expandiendo? ¿Qué va a hacer el gobierno para limpiar el tren? La guagua, todo esto donde se agomera mucha gente. Es una situación difícil que está atravesando la República Dominicana porque el turismo y la remesa son los ejes esenciales y las dos están con una estocada de muerte. Nosotros, aunque el presidente no lo mencionó a ustedes, quisieramos llamar a la gente de Nueva York, a la gente de Italia, a todo el mundo, a que no se desesperen, que estamos viviendo momentos difíciles, pero Dios sabrá hacer su voluntad. Es un desafío que hay en el mundo, de buscarle una solución a través de una vacuna. Estamos viviendo momentos difíciles en los tiempos del fin, donde hay mucha teoría de cómo se origina este virus, pero las teorías a veces no son creíbles. Uno dice que fue hecho, otro dice que es una guerra bacteriológica y muchas cosas que no se pueden afirmar. Otros dicen que es una forma de acabar o de reducir la población mundial. En realidad, hay mucha teoría de conspiración que usted no puede creer y que solamente Dios sabrá lo que vas a hacer. De ser verdad o mentira estas conspiraciones, el hombre está desafiando la voluntad de Dios. Dios sabrá imponerse porque nadie es más grande que Él. A nuestra gente, que el presidente la olvidó y no le dijo un mensaje de solidaridad, desde aquí, desde frente al poder, queremos decirle que estamos con ustedes, que estamos con su familia, que estamos orando por ustedes para que los gobiernos tengan compasión y tengan comprensión sobre el caso. Que los científicos encuentren una solución para una vacuna, para solucionar esta pandemia que está acabando con la humanidad. En estos momentos difíciles, queremos orar por ustedes y por su familia para que tengan entendimiento y puedan llevar esta situación. A nuestros familiares que viven fuera, no lo hemos abandonado. Estamos orando por ustedes para que tengan compasión, tengan comprensión y que sepan que a pesar de los momentos difíciles, Dios nunca los va a abandonar. Que Dios está con ustedes, que Dios está iluminando a los científicos para buscar una solución rápida. Que el demonio no se va a imponer ante las cosas de Dios, porque Dios es más fuerte que Él. Dios es bondadoso y comprenderá la situación y pronto habrá una solución. A los italianos estamos orando por ustedes. Estamos orando para que la compasión llegue, para que reine la calma y para que juntos, unidos, podemos pasar esta situación que atraviesa Italia y que atraviesa el mundo. Que estamos vigilantes sobre lo que pasa en Italia porque nos une un lazo de amistad y de familiaridad porque viven muchos dominicanos allá que necesitan la salvación de nosotros y que Dios lo va a proteger porque Dios está con ustedes y no lo abandonará en estos momentos difíciles. ¡Gracias! ¡Gracias!